La delegación contará con representantes de la Iglesia Católica como la hermana Gloria Cecilia Londoño de la Comunidad Pastoral, quien sufrió el asesinato de su compañera Yolanda Cerón en Tumaco a manos de grupos paramilitares. También está el expresidente de la CUT Domingo Tobar en representación del sindicalismo perseguido por el paramilitarismo. Por el Valle del Cauca viajan el empresario Mauricio Armitage, propietario de Sidot, quien estuvo en dos ocasiones secuestrados por las FARC. Desde el sector empresarial, Armitage ha demostrado un gran compromiso con la paz, liderando importantes proyectos sociales con poblaciones vulnerables de la ciudad y el departamento. Yo tengo 69 años y yo vivo convencido de que nunca el país ha tenido una oportunidad de podernos empezar a reconciliar y hacer la paz como la tenemos ahora. Isabela Bernaza, secuestrada por el ELN el 30 de mayo de 1999 en la Iglesia de la María, también integrará a la delegación junto con Jairo Alberto López, representante de las víctimas de desplazamiento y los paramilitares de los Montes de María. Camilo Villa, integrante de Movice, hijo del abogado Ricardo Villa, defensor de derechos humanos asesinado por paramilitares. María Susana Portela, alcaldesa de Florencia, víctima de secuestro y atentados de las FARC. Juan Manuel Hernández, cabo primero del Ejército, sobreviviente de la explosión de un carrobomba puesto por las FARC en el 2002. Francia Márquez, víctima de las Bacrín y una de las principales opositoras de la llegada de compañías mineras a Barranca Bermeja. Nilson Antonio Liss, dirigente campesino del Tambo, Cauca, víctima de desplazamiento. Magda Correa, hermana del académico y profesor universitario Alfredo Correa Andréis, asesinado por miembros del DASI paramilitares en el 2004. La ex senadora y defensora de derechos humanos Piedad Córdoba, víctima de secuestro por parte de paramilitares y una de las líderes políticas más importantes y perseguidas en el país por la extrema derecha, también conforma la delegación. Tengo que sentirme muy satisfecha de que comiencen a dar frutos tantos años de trabajo en la búsqueda de que todos los colombianos y colombianas podamos alcanzar la paz. Durante la rueda de prensa en la que se dieron a conocer los nombres de las víctimas, el delegado de la ONU afirmó que ya se han detectado diversos ataques y amenazas a las diferentes delegaciones que han viajado a participar en estos diálogos de paz.